La Dirección de Salud realizó el primer taller de diseño de planes de seguridad del agua, esto con representantes de la Organización Panamericana de la Salud. La directora de la DESA indicó que se trabajará en grupos que comprende el sector salud, gobierno regional, provinciales y distritales, para una evaluación sanitaria del agua. Estamos realizando un primer taller para conformar los equipos de trabajo, para realizar los planes de aseguramiento del agua y brindar así una mejor calidad. Hemos cursado invitación a las municipalidades, a la EPS, a las municipalidades distritales también y todos los que tienen sistema de abastecimiento del agua. Lo que pretende con el plan de aseguramiento del agua es identificar los puntos críticos de control, identificar los riesgos, dónde es que se encuentran el mayor riesgo, que tienen que solucionar las empresas que abastecen de agua, tienen que solucionar dependiendo de qué grave es lo que se encuentre, que puede ser a corto plazo, a mediano o largo plazo. Silvia Sakurai señaló que se realizarán más talleres. En esta primera reunión se organizaron los grupos de trabajo y en las citas posteriores se evaluará el avance que realicen. En este taller es el primer taller, es el inicio de los posteriores talleres porque este es un trabajo coordinado que lo tenemos que realizar y primero formamos, en este taller se va a formar el equipo que va a trabajar todos los equipos, vamos a conformar equipos y plantear el inicio del plan, de los planes de seguridad del agua y posteriormente vamos a hacer los monitoreos y consecuentemente otros talleres para ver cómo ha ido mejorando en lo que se han comprometido cada una de las instituciones participantes. Desde ahora ya es el compromiso de cada una de las instituciones que nos abastecen de agua, elaborar ese plan que es necesario y obligatorio porque tenemos una norma y primero tienen que elaborar este plan de aseguramiento del agua, después tienen que también elaborar el plan de control de calidad. Este es el primer paso que estamos dando, estamos dando todas las herramientas a las empresas prestadoras de servicio de agua para que puedan ya mejorar la calidad del agua para que se brinda la población. Gracias.